hola como están chicos bienvenidos un día más al canal aquí tenemos a la maestra de ceremonia de la boda de hoy estábamos en boda terminó la boda y ahora estamos aquí junto a ella para preguntarle cuál es el perfume que más le gusta de su novio ya ustedes saben está comprometida ella nos va a decir cuál es el perfume de su novio que más le encanta y cómo es que tú te llamas la bella lisa la bella lisa como cómo te encuentran en instagram la bella lisa en instagram la pueden seguir y ya cuál es lo que más te gusta de caballero a mí el que realmente más me gusta es el agua porque tiene como suavidad o sea no solamente lo puede utilizar en el día sino que no se va a sentir como esa fortaleza de perfume es fuerte que es persistente como tú lo ves como elegante marino yo lo veo como elegante mientras más sencillas son las cosas más legales excelente ya ustedes saben esa fue la opinión de esta bella chica que está con nosotros hoy en el día de hoy en el canal con el pelo y la cara ya ustedes saben síganla en instagram y hasta la próxima perfumados y perfumadas gracias y Gracias.